¿Realmente existe la raza de Pitbull Chamuco? Mucho se habla sobre las razas y tipos de Pitbulls. Estos animales han tenido cruzas de diferentes razas y muchas se han hecho de una manera poco técnica y conocida. A esto se le suma la cantidad de información poco fiable que corre por la internet. Chamuco es una de ellas. Solo queremos aclarar que no se malinterprete. Aquí no estamos a favor de ningún tipo de hostigamiento de perros u otro tipo de animales. Tratamos de buscar y dar una información más precisa de la raza Pitbull. En este caso, del Chamuco. Empecemos. Hay muy poca información fiable del Chamuco, afirmando que es una raza distinta a la PBT y originaria de México, siendo cruza con el Bulldog Mexicano, aunque no existe ni una prueba del Bulldog Mexicano. Afirman que es cruza de un perro mestizo con American Bully, algo poco probable, ya que American Bully se creó en los años 90 y el Chamuco entre los años 70 y 80. La referencia de los artículos no son nada exactos. Ahora, también muchos blogs y páginas de internet repiten la misma información, no siendo exacta y poco seria. ¿Qué podríamos concluir? Que lo más probable es que todo esto sería un gran mito. Ahora, el APBT Chamuco sí existió, pero de una manera muy distinta. ¿Cómo así? Este es el pedigrí del santo Chamuco. Ese era su nombre completo. Les dejaré los enlaces en la descripción de este video. Este perro procedía de uno de los más grandes criadores de toda la historia, Floyd Woodrowse, de nacionalidad norteamericana, por lo que sus orígenes proceden de Estados Unidos, destruyendo así el mito sobre la procedencia originaria de México. Los ancestros del Chamuco marcaron parte de la historia de los APBT y Chamuco fue un gran perro Woodrowse de cepa. Chamuco perteneció al señor Santos Vásquez, teniendo una vasta descendencia, de entre los cuales destaca, en aquel entonces, un campeón llamado Fram. Chamuco no fue una mezcla de razas totalmente indefinidas, fue un auténtico APBT de origen norteamericano. Esta es la razón por la que Chamuco se hizo famoso, por ser un buen reproductor, que dejó en tierras aztecas un legado de sus genes. Si te ha gustado este video, por favor, no te olvides de darle un like. Y si no estás suscrito, suscríbete para que sigas perteneciendo a esta gran comunidad, Chusco, para los que engrillen a su mascota.